¿Cansado de que tu pareja, tu amigo o tu hermano o tu hermana te entre en tu Discord? ¿Te gustaría proteger la aplicación de Discord con contraseña? De esta manera, sólo tú podrás acceder a tu cuenta de Discord. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes blindar tu aplicación de Discord con un PIN. Todo gracias a una aplicación que se llama AppLock. ¿Pero qué es AppLock y para qué sirve? Pues AppLock es una aplicación que nos permite proteger a otras aplicaciones con un PIN, contraseña, patrón de desbloqueo o con huella dactilar. A lo largo de este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo puedes proteger la aplicación de Discord con AppLock. Fácil y rápido. Así que nada, te voy a enseñar cómo se hace. El primer paso consiste en acudir a la tienda de aplicaciones de Google Play Store. Una vez dentro nos vamos a ir al apartado de búsqueda y vamos a escribir AppLock. ¿Vale? Está aquí ya AppLock. Venga. Y vamos a darle a instalar. Como podéis ver, es una aplicación que cuenta con más de 100 millones de descargas y una nota media bastante positiva, de 4,2 sobre 5 estrellas. Los usuarios están bastante contentos con ella. Y también es muy liviana, ya que pesa solo 27,95 MB. Una vez que la tengamos instalada, le daremos a abrir y vamos a proceder a configurarla. Lo primero que nos encontramos es que tenemos que introducir un patrón. ¿Por qué AppLock me pide un patrón? Pues bien, para que solo nosotros tengamos acceso a la configuración de la aplicación. Así que vamos a introducir un patrón de desbloqueo válido y que solo nosotros sepamos. Aquí lo volvemos a configurar y confirmar. Bien, ¿permitir que AppLock te envíe notificaciones? Pues claro, ahora nuevamente, como vamos a configurar por primera vez AppLock, nos pide el patrón de desbloqueo que introducimos anteriormente. Le daremos a aceptar la política de privacidad. Y como queremos proteger Discord con una clave, pues vamos a darle a proteger. Y vamos a cambiar el patrón de desbloqueo por una clave, porque por defecto AppLock protege las aplicaciones con patrón de desbloqueo. Aquí le vamos a dar a security. Una vez dentro de security, vamos a darle a desbloquear configuración. Aquí, como podéis ver, está configurado para ponerlo con patrón y lo vamos a hacer para desbloquear aplicaciones con contraseña. Aquí tendremos que introducir la contraseña que queremos a la hora de desbloquear Discord. Vamos a poner una contraseña facilita, pero que nadie la sepa. Yo voy a poner esta como ejemplo. Tú pon, evidentemente, un PIN o contraseña que sea difícil de averiguar. Verificamos y ahora probablemente nos salga algo de publicidad. Esto es normal, es una aplicación gratuita y está subvencionada con anuncios. Así que tan solo tendremos que esperar a que termine el anuncio. Y nada, una vez que termine nos dirá, pues eso, que hemos introducido nuestra contraseña correctamente. Ya tenemos contraseña en AppLock, que es la que nos va a pedir para todas las aplicaciones que quedamos. Vamos a blindar, en este caso Discord, y le vamos a dar justo aquí arriba a la izquierda para salir de este apartado. Volvemos a salir de este apartado y ahora le vamos a dar a privacidad. Como podéis ver, aquí nos aparecen todas las listas de aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo y justo a la derecha aparece un candado abierto. Pues bien, lo que queremos es cerrar el candado para proteger estas aplicaciones. Vamos a proteger Discord seleccionando el candadito abierto, pero vamos a tener que aceptar una serie de permisos, ya que para proteger las aplicaciones, esta aplicación tiene que trabajar por encima de ellas para, antes de entrar en las aplicaciones que queramos proteger, nos aparezca la oportunidad de introducir la contraseña de AppLock para así protegerla. Así que nada, vamos a darle aquí a permitir y activamos AppLock. Luego tenemos que activar Superponer para superponer AppLock sobre otras aplicaciones. Le daremos a permitir y activamos AppLock también. Bien, pues ya tal y como podéis ver, nos han aparecido todas las aplicaciones protegidas con candado. Esto quiere decir que si entramos en ajustes nos va a pedir la contraseña que hemos introducido previamente y también en los otros apartados como Google Play, etc. Así que nada, vamos a irla desbloqueando porque lo único que queremos es proteger Discord con contraseña. ¿Vale? Tenemos todo desprotegido excepto Discord. Ahora, en el momento que entremos en Discord, nos va a aparecer por encima de la aplicación que tenemos que introducir la contraseña. Pues nada, introducimos la contraseña que solo nosotros sabemos y ya pues podremos entrar en lo que sería la aplicación. ¿Vale? Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos blindar la aplicación de Discord con una clave o un pin. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para hacer al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!